y miren esta noticia el chorizo más largo del mundo es tulueño durante las fiestas de reyes magos en el corregimiento la marina se preparó este embutido que mide dos kilómetros fueron más de 50 expertos en manipulación de alimentos quienes durante seis horas dedicaron su esfuerzo y talento a esta preparación el chorizo tulueño superó al de santa rosa de cabal que tenía un récord de 1,9 kilómetros porque en el corregimiento de la marina la gente sube a comer chorizo entonces queremos hacerle como ese reconocimiento a esas familias que viven de la fritanga y hacer arepas y poderles decir que aquí tienen algo que los respalda a nivel regional nacional a nivel internacional y y y y